Es el segundo día de protesta por parte de los estudiantes, directivos y padres de familia de la institución educativa de la vereda Aguasnegras, ubicada en Montería, que reclaman reubicación del colegio que desde 2015 les incumplen, pese a una orden judicial. La comunidad decidió dejar hoy a un lado las clases para continuar con la manifestación pacífica, a la que en esta oportunidad le colocaron quemas de llantas como medida de presión para que los entes gubernamentales acudan a la zona. Alegan que nadie les ha dado la cara para saber qué ha pasado con la reubicación de la sede escolar que estaría sufriendo afectaciones por las operaciones del aeropuerto Los Garzones. En una sola voz, los agraviados manifestaron que mantendrán las protestas con acciones más fuertes.